La princesa de Floripitín, de Pedro Pablo Sacristán. En el país de Floripitín tenían una princesa bellísima de la que todos estaban orgullosos. Cientos de retratos con su bello rostro adornaban las calles. Si hacía buen tiempo decían, la luz de la princesa ilumina el día. Y si llovía, ni siquiera la luz de la princesa nos ha liberado de este tiempo. Una vez al año cada uno de los 365 habitantes de Floripitín se ponían al servicio de la princesa durante todo un día para evitarle cualquier incomodidad o trabajo. Y en agradecimiento por sus cuidados la princesa pasaba el tiempo asomada a la ventana de la más alta torre del palacio para que sus fieles súbditos pudieran contemplarla desde cualquier lugar de la ciudad. En el reino vecino había crecido Erick, el príncipe que parecía destinado a casarse con ella. Pero cuando éste viajó al reino de Floripitín descubrió con pesar que la princesa era muy aburrida. Por supuesto era bella, educada y amable, pero parecía incapaz de hacer nada sin la ayuda de sus siervos. Tanto que a los dos días de conocerla el príncipe estaba convencido de que no era más que una pobre inútil que solo servía para asomarse a la ventana. Y tal y como había venido el príncipe se marchó sin querer saber nada más de la princesa. Menudo disgusto para los habitantes de Floripitín que tanto querían a su princesa. Los 365 se reunieron en la plaza y acordaron invitar a otros príncipes a conocer a su princesa. Pero cuantos viajaron a Floripitín regresaron a sus países con la misma idea. Aquella princesa era una inútil. Y cuando volvieron a reunirse en la plaza temiendo por el daño que aquellos comentarios pudieran causar en su amada princesa sucedió algo extraordinario. Por primera vez en la historia alguien se atrevió a decir algo en contra de la princesa. Esa chica es una inútil. No hay más que ver que no sabe hacer nada por sí misma. Quien así habló era una anciana vestida con ropas rotas y destartaradas. Estaba tan vieja y arrugada que hasta costaba distinguirle la cara. Los demás habitantes se volvieron furiosos contra ella defendiendo a su princesa y burlándose del aspecto de la vieja. Pero ella siguió hablando. Lo que hay que hacer es dejar de servirle a diario. Así por lo menos aprendería a hacer algo. Es más, creo que debía ser ella quien nos sirviera a nosotros. Le estaríamos haciendo un favor. Aquello fue demasiado para el bueno del alcalde que adoraba a su princesa. ¿Y qué sabrás tú vieja? ¿Cómo te atreves a dar lecciones a nadie? ¿Acaso has visto qué aspecto tienes? Nuestra princesa es mucho mejor que tú. No, no lo es. Pero gracias, dijo la vieja cambiando su voz a un tono joven, dulce y triste, al tiempo que se estiraba y apartaba sus ropas de la cabeza para dejar ver el delicado rostro de la princesa. Ante el asombro de todos, la princesa prosiguió. No creáis que tenía ese aspecto a propósito. Realmente no supe vestirme mejor. Es así de triste, pero no sé hacer nada. La princesa cayó un momento y una lagrimita aprovechó para escapar de sus ojos. Aprecio todo lo que hacéis por mí y lo mucho que me queréis, pero ha llegado el momento de devolveros todo ese cariño y de paso aprender algunas cosas. A partir de mañana seré yo quien por turno sirva a cada uno de vosotros en su casa. Y desde ese día, la princesa se puso al servicio de sus propios súbditos. Sus primeros días fueron bastante desastrosos, pero pudo seguir adelante con el cariño y la paciencia de todos. Y en poco más de un año se convirtió en una joven extraordinariamente habilitosa y servicial de la que los habitantes de Floripitín se sentían aún más orgullosos que antes. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz.